Oye, mucho regalito de aniversario, pero si no me las pones en agua, mira lo que pasa con este calor. ¡Hasta huelen mal, tronca! Claro, estando un día ahí, flipándote con la recreativa, pedazo de friki. A mí no me llames friki, porque el moral es mucho más friki que yo. Bueno, mira, yo eso no lo sé, así que lo tengo que comprobar. Vamos, que te voy a hacer una pruebecita. ¡Venga! ¿Prupa? ¿Una prueba? Sígueme. ¡Friki Retro Gamer! Bienvenidos a Friki Retro Gamer. ¡Friki Retro Gamer! ¡Oh, yeah! Pues sí, hoy estoy yo aquí, como podéis ver. Por fin ha dejado un poquito de lado a su amigo Morán y me ha decidido traer a mí, a la más mejor. Claro, y vienes con el ego subidito, con ganas de venir aquí y me tienes que robar hasta la intro. ¡Eh, tronca! Por supuesto, ya que vengo, vengo y lo hago bien. ¡Jo, lo flipas! Hoy, por ser yo, traigo un capítulo súper especial. Voy a ver tu nivel de friquismo. Vale. Para ello, he cogido unas preguntitas que te voy a hacer. Pues seguro que son sencillitas, porque tu nivel de friquismo, precisamente, bastante bajo, tirando a nivel de empujita. Claro, pero es que se trata de saber cuál es el tuyo, no el mío. Y para eso, yo tengo buscadores en internet para rebuscarte las preguntas. ¿Qué crees? Vaya, vaya, que igual te lo has currao. Hombre, por supuesto. Pues dale caña, tronca. ¡Venga, adelante! Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Quién es Larry? ¿Y qué tipo de personaje es? ¡Uy, estás sencillota! ¿Qué diría Moria? ¿Qué diría Moria? Es el protagonista del videojuego Lesos Suez de Larry. Un ligón de poca monta. Nada más empezar ahí un juego, tienes que perder tu virginidad. Aunque siga pagando. ¡Es un saliorro de esos de los videojuegos! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Das con la topilla, eh! ¿Estás acertado o sí? ¡Prepárate! Que esta sí que... ¿Cuál fue la primera máquina electrónica? ¡Eeeh! ¡Ish! Pues fue EINIA de 1944, Electronica Plenumerical Integrator and Computer, computador integrador numérico electrónico en Finlandia. Fue programada por seis mujeres, aunque solamente dos hombres que fueron los ingenieros pasaron a la historia. Subía la temperatura a 50 grados y gastaba 160 kilovatios de potencia. Había vagones en la ciudad cuando arrancaba. Fue la primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general. Y fue apagada el día 2 de octubre de 1955 a las 23.45. EINIA fue la más famosa, pero en realidad, este título, el de primera computadora, pertenece a la alemana Z1 en 1936. Eeeeh, creo que ya lo sé. Venga. Fue una máquina que estaba con el príncipe de Belén allí a la oeste de Filadelfia. Y luego resulta que unas tías que hay casi que pasan a la historia. Pero tenía una prima alemana. La cosa es que un poco resumido, pero has acertado. ¡Eh! ¿Te das cuenta, no? Pues dale caña a otro más. ¡Venga! Tercera pregunta. Dale. ¿Por qué el día del orgullo friki es el 25 de mayo? ¡Bú! ¡Esa sencillota! ¡Mor y tronco! La fecha no está elegida al azar, ya que otro 25 de mayo, pero de 1977, se atendió en los cines y la Nueva Esperanza. Primera entrega de la saga Star Wars, que por esta fecha, que se llamaba la Nueva Esperanza, ni era ni siquiera el episodio 4. Fue en su destreno en 1978, cuando por primera vez empezó la numeración. No obstante, el día de Star Wars oficial es el 4 de mayo. Un look existe entre May the Force, 4 de mayo en inglés, con May the Force, o sea, la fuerza. ¡Seguro que tuvo que ver con algo de Star Wars! ¡Ja! Ahí lo tienes. Pues sí. ¿Ves? Pues sí, me estás dejando alucinada. ¡Dale otra más! Que ya te estoy esperando. Vamos a jugar con él. ¡Venga! ¿Quién disparó antes? ¿Han Solo o Gredo? ¡Uy! No hace falta ni que la tenga que pensar. Los que hemos visto en las pelis originales, en cine o VHS, sabemos perfectamente que Han Solo, sin media provocación, disparó primero. ¡Sí! Seguro que fue el Indiana Jones ese. ¡Sí! ¡Ah, lo llevas! ¡Madre mía! ¡Me queda una pa' el nivel 100! ¡Oh! ¡Dale caña! Me vas a dejar mal y todo, ¿eh? ¿Ves? Te dije yo que tenía un nivel friki. Venga, última pregunta. ¡Venga, dale caña! Y más difícil. ¡Uy! ¿Cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás? En la famosa novela La guía del autoestopista galáctico se da respuesta a esta pregunta, aunque puede que no nos guste dicha respuesta. Al fin y al cabo, somos la tercera raza más inteligente en la Tierra y no sabemos del todo toda la utilidad que pueden llegar a tener las toallas. ¿De verdad quieres conocerla? ¡Venga! ¡Pues lo sé! ¿Lista? A ver... ¡El 42! Los que hemos visto las pelis originales en VHS o en cine sabemos perfectamente que fue Han Solo sin... ¡Joder! Los que hemos visto las pelis originales en VHS... Los que hemos visto las pelis originales en cine o en VHS sabemos perfectamente que fue Han Solo quien disparó al pobre de Gredo por primera vez... Los que hemos visto las pelis originales en VHS... ¡Joder! Los que hemos visto las pelis originales en VHS o en cine sabemos perfectamente que fue Han Solo... Los que hemos visto las pelis originales en VHS... Los que hemos visto las pelis originales en VHS... Los que hemos visto... ¿Si? Los que hemos visto las pelis originales en VHS... ¡André!